Se mantiene perfectamente, estamos promediando y fluctuando alrededor del 90%. Realmente nos llama la atención la continuidad, esta inercia que comenzó en fin de año con las fiestas tradicionales de la Navidad, para muchos comerciantes que nos comentan algo inesperado, no se pensaba, por más que nosotros veníamos anticipando y el pronóstico era que íbamos a tener una presencia marcada de público. Fue una sorpresa muy grande y esto continuó, una muy buena presencia sumada a la gran cantidad de público que desde los otros 4 valles de la provincia de Córdoba se llegan hasta aquí. Sumaron prácticamente en un 60% las excursiones respecto al año pasado, sobre todo proveniente de Traslasierres y de Carlos Paz y de la ciudad de Córdoba. Bueno, realmente estamos sorprendidos y estamos gustosos de poder recibir con los brazos abiertos a todos los visitantes que llegan hasta Villa General Belgrano. ¿Comenzó a analizar el gasto per cápita? Todavía no, todavía no. Es muy variado. Las posibilidades que tenemos nosotros, que brindamos, son muy amplias, razón por las cuales tenemos que hacer un estudio, ¿cierto?, como para caer justamente en el promedio. Villa General Belgrano tiene un abanico de posibilidades dentro de la calidad de producto muy variada en lo que hace a gastronomía, en lo que hace a alojamiento. Es una de las pocas poblaciones a nivel nacional que tiene las distintas tipologías de alojamiento. Entonces poder evaluar nos va a llevar prácticamente una semana más y poder llegar a tener cifras exactas en cuanto a promedios de ocupación en lo que va del año y parciales y también el gasto per cápita de este año, que es bastante superior de por sí al año pasado.